Yo soy Inés, soy junto a Rosario la cofundadora de Adalab, somos ambas cofundadoras. Rosario y yo tenemos las dos trayectorias profesionales similares, aunque nos conocimos hace unos cuantos años, pero ya mucho antes de eso tomamos decisiones laborales muy similares. Las dos estudiamos empresariales y empezamos a trabajar en empresa privada, yo más en finanzas, Rosario más en consultoría. Y los primeros años trabajando nos dimos cuenta que queríamos contribuir con nuestro trabajo a mejorar un poco el mundo en el que vivimos, queríamos una finalidad más social y decidimos estudiar cooperación internacional para poder dar el salto al mundo social. Entonces después de estudiarlo, yo me fui de voluntaria a Perú, Rosario estuvo por Colombia y ya empezamos a trabajar de forma profesional, no tanto en voluntariado, en proyectos de cooperación internacional. Yo he estado en Perú, en Colombia y en Vietnam y Rosario ha estado en España un tiempo y en Colombia y en República Dominicana. Entonces durante el tiempo de cooperación hicimos diferentes tipos de proyectos, incluidos también proyectos de formación e inserción laboral con población vulnerable. Empezamos a investigar en qué sector tendría sentido hacer un proyecto, por ejemplo, de formación e inserción laboral para intentar reducir el desempleo y así llegamos al sector tecnológico. Al mismo tiempo, en ese momento había 20.000 noticias sobre tasas de desempleo, desempleo juvenil altísimas, también había otras noticias diciendo que el sector tecnológico necesitaba perfiles, que les costaba encontrar perfiles adecuados para cubrir sus vacantes, que crecía anualmente a unas tasas increíbles y entonces dijimos, bueno, pues si en el sector tecnológico hay tanto empleo, ¿por qué no lo hacemos en el sector tecnológico? La mayor parte de la gente eran hombres, que la presencia de mujeres era muy escasa. Dijimos, bueno, si estamos viendo que este es el sector del futuro y se están creando anualmente un montón de puestos de trabajo y esto va hacia ahí, las mujeres nos estamos quedando fuera de este sector, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hagámoslo en el sector tecnológico y además dedicándonos exclusivamente a mujeres. Impulsamos a mujeres jóvenes con dificultades de empleabilidad, o sea, que estén desempleadas o vengan de una trayectoria de trabajos precarios para que se conviertan en programadoras. Lo que hacemos básicamente es un programa en el que mujeres que llevan años que no encuentran su lugar en el mercado laboral, pues pueden en un corto periodo de tiempo, en 13 semanas, reinventarse como programadoras, adquirir los conocimientos que necesitan como programadoras front-end, que es el perfil en el que nosotros nos centramos, y también otro tipo de habilidades necesarias para conseguir ese trabajo. Para que nuestro programa tenga éxito y la mayor parte de nuestras alumnas acaben trabajando, es necesario también, y hemos hecho un trabajo de analizar cuáles son las características de estas personas para que puedan formarse, consigan formarse y después insertarse. Entonces, una parte centrada en captación y selección de alumnas, una parte formativa, en esta parte formativa nos centramos muchísimo en que justamente la formación esté totalmente ligada a lo que necesitan las empresas, y después también nuestra formación es completamente práctica, entonces las alumnas lo que están haciendo es simulando cómo sería trabajar en una empresa. Esto es una ventaja porque ya saben durante la formación cómo sería después involucrarse en un equipo de trabajo de una empresa. Y después el tercer bloque es la inserción, entonces la inserción no es algo que pase, se inserten porque sí, si no hay un trabajo muy fuerte detrás. Es un programa súper intensivo, o sea, cualquier mujer que quiera reinventarse con Adalab, tiene que saber dos cosas, uno, que si lo decide y acaba el programa, lo más probable es que vaya a conseguir día de trabajo, ¿vale? Tenemos un ratio de inserción de un 95%. Si conseguimos que en 13 semanas mujeres sin conocimientos técnicos previos consigan formarse como programadoras y una empresa las quiera contratar, es porque han aprendido mucho en ese tiempo. Las alumnas pasan 6 horas al día de forma presencial, ¿vale? Con nosotros. Esas 6 horas al día las dividimos 4 horas, lo que es formación técnica en programación, y 2 horas en desarrollo profesional. Y después de media le preguntamos siempre a las alumnas de media cuánto dedican por su cuenta, y dedican unas 4 horas más al día por su cuenta. O sea, estamos hablando de 10 horas al día, o sea, una dedicación exclusiva, como un trabajo o más. Y lo que nosotros, dentro de la metodología, algo que utilizamos es una metodología que se llama clase invertida. Entonces, esto es que nosotros, como una de las habilidades importantes para una programadora es que sea autodidacta, ¿vale? Y que sepa buscar soluciones para los problemas que se va encontrando, lo que hacemos es que el día anterior, imagínate un día en Adalab, ¿vale? El día anterior, las alumnas se tienen que buscar y leer, o sea, buscar no, le mandamos temario, ¿vale? Y tienen que leer y prepararse lo que vamos a ver al día siguiente en clase. De manera que las horas que están presenciales en clase están programando y resolviendo dudas. Durante un día en Adalab, las alumnas, hay una parte que trabajan de forma individual, hay otra parte que trabajan siempre por parejas, ¿vale? Programando por parejas, y hay otra parte que trabajan en equipo. Entonces, durante las 13 semanas, o sea, dividimos, tenemos 4 proyectos diferentes, proyectos reales, y las alumnas por equipos trabajan en ese proyecto. Normalmente las comunicaciones que se hacen de carreras, de módulos, de FP, o de cualquier tema relacionado con la programación y con la tecnología, están muy orientados y pensados por hombres. Entonces, decir, si tú te paras a pensar y dices, bueno, quiero atraer a mujeres, voy a hacer una comunicación inclusiva para las mujeres, empezando por algo tan básico como poner fotos en las que aparezcan mujeres programando cuando anuncias el curso, ¿no? Eso, pues, parece algo súper básico, pero en la mayoría de los casos no se da. Muchas veces, en tema de programación, hay esta concepción de que el programador o la programadora, normalmente se piensa en programador, de hecho, en Google no aparece programador, es una persona que está en su casa, encerrada, y es algo súper, es como un perfil muy poco social, ¿no? Que pasa a tener poco contacto con otras personas. Esto no atrae normalmente a mucho a las mujeres. En el mercado, o sea, formaciones que puedan ser similares a DALAB, centros privados sin ningún fin social, pues la formación suele costar en torno a unos 7.000, 8.000 euros. Entonces, nosotras, obviamente, como nos centramos en mujeres que están desempleadas o trabajos precarios, pues no tenía sentido poner que el coste del curso eran 8.000 euros si nadie lo iba a poder pagar, ¿no? Y lo que hicimos, o sea, nosotros tenemos un modelo de negocio que es, queremos que sea inclusivo, pero sostenible. O sea, nosotros sí que, para nosotras también, el coste, el curso es de mucha calidad y, por lo tanto, tiene un coste alto, pero queríamos hacerlo de una manera inclusiva. Lo que hacemos es que dividimos nuestros ingresos, lo que necesitamos para cubrir el coste de DALAB, entre diferentes actores. Uno es, pues, las alumnas, que están muy interesadas, obviamente. Entonces, las alumnas pagan casi todo el coste del curso tres meses después, desde que acaba la formación. ¿Por qué? Porque nuestras alumnas tardan de media 54 días en encontrar empleo. Entonces, tres meses después, ya tienen un sueldo, que en este caso, el sueldo que ganan medio por su primer empleo son 18.500 euros. Entonces, pagan cuotas durante seis meses para cubrir un porcentaje del coste del curso. Otro porcentaje, lo que hacemos para que no sea tan elevado y lo puedan pagar, es buscamos fundaciones y organizaciones que les interese lo que estamos haciendo y estén alineadas, y pagan una beca parcial a cada alumna que entra en DALAB. O sea, cada alumna, por estudiar en DALAB, tiene una beca. Y después, también trabajamos con las empresas. Las empresas que contratan a nuestras alumnas al final del curso, pagan un fee por contratación, ¿vale? Un fee por recruitment, por el servicio de recruitment que le estamos dando. Gracias.